La vecina llegó el sodero a ver quién me va a comprar Es una cosa que pensar en usted, en pensar en cómo cuidarlo, ella lo quiere ¿Por qué me mintió? Por miedo Ella tiene miedo a sus reacciones, miedo a perderlo Miedo ¿Pero por qué ponen el chicle acá abajo? ¿Qué los tiró? Hola Hola Entonces era así, así, así y así ¿Lo hiciste? Bueno, se los voy a mostrar a los chicos en la sudería, ahora vengo, chao, chao, ma ¿Te ayudo? No, gracias ¿No tenés que trabajar vos? ¿En la sudería? ¿Está todo bien en la sudería? Estoy, recreo Mirá vos Me dijeron que vos sos la que lleva los números acá, ¿verdad eso? Un poco, sí, mientras no está el contador, un poco, a veces sí ¿Se mueve? ¿Qué? Se mueve, digo, es un barrio grande, hay muchos clientes Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Yo te ayudo Gracias Para servirte. Se nota que sos una muy buena ama de casa. No siempre haciendo algo. Siempre, no sé, eso te hace tan... tan interesante. En serio te lo digo. Desde que entré en esta casa, Leonor, te estoy mirando. Tenés tanto misterio. Tanto... No sé, es como que... está siempre escondiéndote atrás de un escudo. Y me gustaría ver qué hay detrás de eso. Voy a ver un poquito más allá. No te preocupes. No busques. Porque atrás no hay nada, ¿sabés? No busques. No, no te puedo creer. ¿Eso te dijo? Sí, mi amor, no solamente que eso me dijo, sino... ¿Cómo me lo dijo? Además... Mira, lloró. Es un tierno. Y claro, no me lo digas a mí, por eso me casé con él. Y por eso lo quiero tanto, porque es un hombre duro, pero ¿sabés qué pasa? Bueno, va de frente, dice la verdad. Ay, papá. A veces tengo tanto miedo. ¿Miedo de qué, mi amor? De no encontrar a... un hombre que me ayude a criar a mano. Un hombre así, como papá, que... no sé, tan íntegro, que... que te respeta, que es tan fiel a vos, a mí, que tiene como prioridad su familia. Bueno, bueno, pero ya te va a llegar. Ya va a llegar. Mirá, de todas maneras, te digo que a veces nosotras... ¿Viste qué pasa el hombre así por delante nuestro? Y, bueno, estamos pensando en cualquier cosa y no nos damos cuenta, ¿eh? Ojo. Mamá, mamá. Yo sé por dónde viene la mano, pero las cosas no son como vos las decís. No, 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 mi amor. Mirá, yo en realidad lo que quiero decirte es que... Mirá, me parece que esta instancia que estás pasando con Orlando la tenés que aprovechar, ¿eh? De verdad. Tenés que tomarte tu tiempito para sentir más, pensar menos. Bueno, te tenés que animar, Sofí. ¿Eh? Mamá, yo tengo unas cosas muy claras. Y hoy por hoy quiero estar un tiempo sola, sin Orlando, sin el Sodero, sin nadie. Mirá, yo creo que vos al Sodero lo tenés atravesado por el tema de mi Titi, pero hay que ver si todo lo que dice Titi es cierto. ¿Viste? Titi, qué sé yo, es una más. No, pero con ese criterio yo puedo ser otra más. No, no, mi amor, no digas eso de ninguna manera, porque yo estuve hablando con él y él me dijo clarito que... ¿Qué te dijo él? ¿Cómo? Que... ¿él te dijo qué? No, no. ¿Él te dijo? ¿Quiere decir que vos estás hablando con él? No, no. ¿Y lo peor es que estás hablando de mí? No, no, mi amor. ¿Cómo que no, mamá? No, pero por favor. El agua, por favor, miráme. ¿Qué agua? Esperá, que se me dio todo. Esperá un segundo. Ay, mamá, mamá. ¿Manu? ¿Qué, ma? Vamos, arreglate que tenemos que salir. ¡Albert! ¡Viniste! ¿Qué haces acá, Titi? Ay, mi amor, te estaba esperando todo el día. Te extrañé mucho. Vení, vení, vení. Vamos a dormir una sietita. ¿Qué sietita? ¿Qué sietita? ¿Qué sietita? Haceme mimi. Pero yo tengo que laburar, Titi. ¿Qué tenés que la plata en la cama de los perros? Yo tengo que laburar y vos tendrías que... Y vos tendrías que... ¿Qué? También. Sí, ya sé. Pero a ella no me deja hacer nada. ¿Viste? Yo trato, pero ella no me deja. Vos tendrías que volver a tu casa, Titi. Esto te lo estoy diciendo en serio. En serio te lo digo. ¿A qué casa? ¿A qué casa? La casa que habitan y que habitaste con Miguelito, que es tu esposo y el hombre que te quiere. Pero vos sos el padre de mi hijo. Yo soy el padre de tu hijo. ¿Puedo ser o no puedo ser? O capaz que lo soy o capaz que no. Perdón, 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 perdón. ¿Qué están escuchando mis oídos? ¿Qué estás insinuando? Eso, que yo tengo un montón de dudas y me las como y listo. No te las comas más. Decímelas, vomitalas acá mismo. No, que yo soy el padre o puedo ser el padre, pero la cosa es que vos no te podés venir a vivir acá, porque acá vive mi familia, acá hay un montón de gente, acá está la sodería, hay un montón de cosas. ¿Quién te llenó la cabeza ahora? ¿Quién te la llenó? ¿Mónico o Leonora? Ninguna de las dos me la llenó la cabeza. Entonces, ¿qué es tu amigo? El simpaticón ese que anda ahí llevándose las cosas por delante. No, tampoco Vicente, tampoco Vicente, pero es así. Yo me hago el padre, yo soy el padre, pero vos no podés venirte a vivir acá y meterte así y listo. Por favor, enseña el tema y me voy a volver loco, ¿eh? Ok, yo me voy a ir, Alberto, ¿sabés por qué? Porque yo sé que vos no pensás así, alguien te llenó la cabeza, vos. Yo no te voy a poner en contra de tu gente, tu gente, tu gente. Yo sé que cuando nazca mi bebé, los tres vamos a estar juntos, para siempre. Alberto, te amo. Preparo mi petate y me voy. ¿Qué esperas, ma? Un taxi, amorcito. ¿Vamos a ir a la asadería? ¿Qué? No, no, no vamos a ir a la asadería. ¿A la de Irlanda, entonces? No, tampoco. Tenía ganas de dar un paseo con mi hijo. ¡Sí! Y después tenemos fútbol, no hay que olvidar. ¡Papá! ¡Ay, hijo, hijo! ¡Aquiel día que dejaste un papel sobre la mesa, cuatro líneas que decían, perdóname si me voy! Quise ir detrás de sus huellas, pero algo me detuvo. Era un niño que lloraba preguntándome. ¡Gracias!